Me acuerdo que una vez estaba viendo la serie de Sex and the City y una chava toda desesperada le dice a la otra Estoy buscando el amor de mi vida desde los 15 años y no lo encuentro ¿Dónde está? Estoy exhausta Cuando vi eso, me quedé helada y pensé, Dios mío, esa soy yo Hola amigos, amigas, amiguex Bienvenidos a Los Elotips Yo soy Eloína y hoy quiero compartir con ustedes 5 de 10 Elotips que les he preparado para encontrar al amor de su vida Esto no es más que un breve resumen de mi experiencia personal pero estoy segura de que les pueden servir porque en temas del amor y las parejas casi todos hacemos las mismas cosas No te digo que de entrada me los creas pero te invito a que verifiques por ti mismo que te van a funcionar Antes por favor recuerda suscribirte a mi canal regálame un like y ahora sí, ¡arrancamos! Elotip número 1 No digas que el amor no existe Y lo pongo primero porque esa fue la principal razón por la que yo fui retrasando la llegada de esa persona especial en mi vida Platicando con amigas, la mayoría ya con sus novios por casarse o ya casadas y con hijos Me di cuenta que ya hasta se me había hecho costumbre andar por ahí diciendo Yo no creo en el amor porque el amor no existe Al menos no para mí Y no se diga en fechas cercanas a San Valentín cuando todos andaban haciendo su reservación o comprando el detallito Porque aunque sepamos que es una fecha comercial producto de la mercadotecnia La verdad sí dan ganas de tener una pareja para celebrar Entonces según yo para que se me notara lo menos posible pues me la pasaba por ahí diciendo eso Yo no creo en el amor, el amor no existe o al menos no para mí Obviamente yo llegué a esa conclusión por todas las veces que yo creía que tal o cual pareja era la indicada y al final resultaba que no era así La verdad es que yo no sabía elegir Y es que para saber elegir es necesario tener una buena dosis de autoestima y de madurez emocional Y oigan, ¿quién va a saber tanto y de junto? Cuida tus palabras porque al estar diciendo que el amor no existe vas a terminar por creértelo y por crearlo Y ya sea que no conozcas a nadie o que solamente tengas parejas con las cuales no prospere ninguna relación es como tú vas a ser válidas estas palabras Si tú lo afirmas, tú lo creas Y para ampliar un poco más este punto vamos a pasar de una vez al siguiente lotip El lotip número 2 Cuestiónate tus creencias Nuestra vida está llena de cosas que creemos y la mayor parte de ellas las creemos sin ni siquiera detenernos un poquito a pensar si algunas todavía no suman o ya no Es muy importante cuestionarnos nuestras creencias porque siempre nos enamoramos de aquello en lo que creemos Si vas por la vida creyendo que todas las mujeres son más interesadas ese es el tipo de mujer que te vas a encontrar ¿Piensas que ya se te pasó el tren como yo lo creí muchas veces? Pues pasará un año y otro año y otro año y concedido Tú más sola que el chavo del 8 ¿O crees que todos los hombres son unos mentirosos? ¿Las mujeres son unas mentirosas? Pues el desfiladero frente a ti de mentirosas y mentirosas ¿Por qué? Pues porque atraemos aquello en lo que creemos Yo recuerdo a mi papá diciendo tantas veces es que todas las mujeres son iguales que yo pensaba cuando lo escuchaba entonces todos los hombres también Y sí, porque me la pasé fijándome en el mismo tipo de hombre desde mi primer novio hasta que cumplí 30 Mi primer novio fue tal como yo lo había soñado desde que entré al kinder Y todo iba muy bonito hasta que me dejó por otra Siempre hubo otra o la ex o alguien Pero nunca era solo yo A partir de ahí yo dije todos los hombres te dejan por otra Y no, no todos lo hacen Los que yo elegía Sí, lo hacían Pero eso no quiere decir que todos Me sirvió mucho observarme y reconocer todas las cosas negativas que yo creía de los hombres Y que así como no me gustaba que dijeran que todas las mujeres éramos iguales Los hombres tampoco lo eran Cuestiónate tus creencias y las que ya no tengan ningún sentido para ti Déjalas ir Elotip número 3 Dile adiós a tu crush Antes le llamábamos pretendiente Ahora le dicen quedante La cosa es que si ya tienes tiempo saliendo con alguien que a ti te interesa mucho pero no ves claro si esa persona quiere formalizar una relación contigo consideres revalorar tu tiempo tu energía y hasta tu dinero Pero es muy importante sincerarnos con nosotros mismos y reconocer cuando algo ya no se va a dar Todos hemos tenido una historia así Hay para quien yo no le guste lo suficiente o que a mí no me gusten lo suficiente y eso no nos hace ni malas personas ni tenemos que aferrarnos dejemos de inventarnos historias de hacer suposiciones ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estarnos conociendo? ¿Hasta cuándo vamos a estar quedando? Básate en los hechos y te van a sobrar razones para que tú mismo te respondas la pregunta incómoda de ¿Tú y yo qué somos? A veces ni siquiera es necesario hacerla Una vez me dijo mi amiga Ana Laura Si tú crees que él es el amor de tu vida pues entonces no lo es porque cuando algo es no lo parece lo es y ya Elotip número 4 Cierra ciclos en armonía Obviamente cuando terminamos una relación nos quedamos con tristeza con enojo con resentimiento Es bueno dejárselo sentir porque si nos hacemos los valientes y no nos damos tiempo para sanar la experiencia de la relación anterior todos esos resentimientos los vamos a llevar a la nueva relación Hay que darnos el tiempo y dejar salir todas esas emociones si no queremos quedarnos instalados en el drama Ahí les cuento esta que yo hice Pues ahí tienen que aunque yo ya me había divorciado tomaba terapia había perdonado y todo estaba sanado me había condenado yo solita a sentirme menos por ser divorciada y me reprochaba a mí misma el haber ignorado los focos rojos que pasaron frente a mí antes de casarme ¿Saben qué es eso amigos? Puro ego Pura evasión porque a fin de cuentas yo elegí casarme con esa persona y todas las experiencias que hayan venido con esa relación también las elegí yo Perdonar al otro y perdonarnos a nosotros es lo mejor que podemos hacer para dejar esa experiencia atrás cuesta trabajo toma tiempo pero es la única forma que tenemos de ir hacia adelante Las relaciones duran lo que tienen que durar ni un día más ni un día menos y todas vienen a enseñarnos algo y haya sido como haya sido aquello que sucedió fue lo mejor que pudo haber pasado vas a ver que en algún momento te va a caer el 20 de por qué esa persona no era para ti terminemos las relaciones desde la gratitud honrando la decisión que en algún momento tomamos con esa persona de compartir un tiempo de nuestra vida y observa qué lección tenías para aprender ahí y ya que estés en paz con esa historia vas a ver cómo los caminos se abren para iniciar una nueva y sana relación porque si tú inicias una nueva relación sin haber trascendido la anterior y sin hacerte responsable de tus fallas el próximo tóxico o tóxica que te llegue y todos los anteriores te van a tener en común a ti el tip número 5 hazte preguntas clave y planteate las preguntas con un para qué para qué quiero encontrar pareja para no estar sola para no saber lo que es estar conmigo misma para que me ame porque yo no sé cómo amarme y si llevas mucho tiempo sin pareja pregúntate ¿para qué estoy sin tener pareja? ¿para no salir de mi zona de confort? queremos que llegue el amor a nuestra vida y no sabemos ni para qué esas fueron las preguntas en las que yo trabajé y en mi caso yo atraía personas con las mismas creencias afectivas que yo de alguna forma ellos también se sentían vacíos y buscaban a alguien que viniera y les llenara sus huecos ¿y qué forman? un vacío y otro vacío pues dos vacíos juntos y así nunca nadie me iba a llenar hazte preguntas clave y cuando tengas claro lo que quieres vas a ver que va a ser mucho más fácil atraerlo a ti amiguex, amigas amigos por hoy es todo por favor recuerden suscribirse a mi canal déjenme sus comentarios aquí abajo para que me digan con qué lo tips resonaron más o si hay alguno del que quieran que platiquemos con más profundidad y los espero muy pronto con los cinco en los tips restantes no se los pierdan porque van a estar muy buenos adiós chau chau